Bienvenidos a todas las excelentísimas, ilustrísimas autoridades. Hoy sois muchos los que estáis aquí en representación de vuestras respectivas administraciones públicas. Espero que me excuséis que no se salude individualmente a cada uno. Pero vamos, en cualquier caso, sentíos bienvenidos a este acto. Lo he contestado cuando he atendido a la prensa antes de que comenzara el acto, pero ahora formalmente quiero reiterar mi más absoluta condena, la más absoluta condena de todo el Gobierno de la Junta de Castillo en su conjunto al salvaje crimen de esta persona que ha matado a su pareja sentimental y a su hija. Nada nos horroriza tanto, nada nos repele tanto y nada nos provoca más dolor que crímenes de esta naturaleza. Sin perjuicio que cada uno entienda que sepa una respuesta distinta a estas circunstancias, creo que lo que nos une a todos es el dolor y el rechazo absoluto a crímenes como el que han ocurrido hoy y que ojalá no volvieran a ocurrir nunca más. Me gustaría más recordar, como ya he hecho antes, el asesinato hoy hace 28 años de Gregorio Ordóñez. A todos también nos duele en el alma recordar su asesinato injusto, como todos, y queremos mandar todo nuestro cariño y afecto especial tanto a su familia como a todas las víctimas del terrorismo en su conjunto. Y por ir al tema que hoy nos congrega, me gustaría daros la bienvenida. Creo que es fundamental que las administraciones públicas estén cooperando de manera frecuente y de manera estrecha. Hoy queremos hacer una muestra de esta cooperación y que creemos que ha sido un éxito durante el último ejercicio. A pesar de las numerosas dudas que algunos quisieron sembrar sobre el nivel de eficacia de la Junta de Castilla y León, creemos que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante el pasado ejercicio de 2022, el Servicio Público de Empleo y, en particular, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha actuado con toda la eficacia y en beneficio de todos los castellanos y leoneses en cooperación con todas las administraciones que ustedes representan. Y yo creo que eso debe ser motivo de celebración y que nos dé a animar a perseverar por ese camino. Las dificultades han sido muchas, pero por saltar, quizás las dos principales. La primera ha sido la reforma laboral, que ha puesto palos en las ruedas, como muchos de ustedes nos han dicho durante las conversaciones del año pasado. Han dado rigidez al mercado laboral y han puesto algunas trabas a las ayudas que se venían concediendo desde la Junta de Castilla y León. Y, además, a nadie le escapa, que también ha sido una dificultad adicional y añadida, que estábamos con un presupuesto prorrogado en el ejercicio 2022, que fue aprobado para el ejercicio 2021, y eso también dificultó que arrancaran las convocatorias, pero eso no ha optado para que, al final, todo haya salido bien. Queremos celebrar, y yo con esto ya voy a pasar la palabra al consejero de Empleo, que con los 50 millones de euros que ha dotado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se ha conseguido dar, a través de sus administraciones locales, 5.500 empleos. Queremos seguir por este camino. Creo que, muchas veces, todo el ruido que rodea a la acción política nos hace olvidar cuál es el principal motivo por el que estamos aquí, que es, precisamente, que el Gobierno autonómico, en este caso, ayude a las personas que más lo necesiten en los momentos de más dificultad. En ese camino estamos, esa es nuestra tarea, y a mí me gustaría agradecer públicamente, tanto a los técnicos como a los dirigentes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, por todo su esfuerzo, por el éxito que han tenido en estas convocatorias, y, sin más, les dejo con el consejero, con don Mariano, para que les detalle más en qué han consistido todas estas convocatorias y programas. Muchas gracias, vicepresidente. Reiterar las gracias a todos los asistentes a este acto. La previsión era de hacer un acto sencillo para la firma, como sabéis, de los convenios para facilitar la justificación de las ayudas que se han concedido de forma directa, como subvención directa a las entidades locales en el ejercicio 2022. Vamos a hacer, no obstante, un repaso general, un repaso de una forma tanto orgánica como funcional, de lo que han sido las ayudas de empleo local en el ejercicio 2022, porque eso nos va a ayudar a tomar una perspectiva de lo que se ha implementado en este año 2022, lo que se ha mejorado en las ayudas, cómo se han configurado con respecto a otros años y cómo vamos a seguir trabajando para mejorar estas ayudas. Para nosotros es muy importante el ámbito de colaboración con las entidades locales, ya que las máximas de cohesión social y cohesión territorial se dan como en ninguna otra parte en la colaboración entre las entidades locales y entre las diferentes entidades territoriales, como es la Junta de Castilla y León y las entidades locales. Y estas ayudas que entroncan ambas facetas son, para mí, las más importantes, porque llegan a lo que es el territorio, al pie de la calle del territorio, a través de vosotros, de presidentes de las diputaciones, autoridades de las diputaciones, alcaldes, todos vosotros estáis muy, muy al tanto de lo que sucede en vuestros municipios y eso es lo que nos hace y nos ayuda a mejorar a nosotros cada día a la hora de diseñar estas ayudas. Bien, vamos a empezar, de todas formas, haciendo un muy brevísimo balance de lo que han sido las ayudas, no solo las de entidades locales, sino las de todas las del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las políticas activas de empleo, excluidas las de la Dirección General de Economía Social. En el año, en el ejercicio 2022, se han convocado 222 millones en políticas activas de empleo, lo que ha supuesto un incremento sobre el año anterior del 18,32% y haciendo un desglose sencillo, podríamos decir que en políticas de formación para el empleo se han convocado 117 millones con un incremento del 34% sobre el año anterior y de lo que se han beneficiado unos 125.000 usuarios de formación para el empleo, tanto desempleados como trabajadores ocupados en Castilla y León. En segundo lugar, en incentivos al empleo, se han convocado 127 millones, casi 127 millones y medio, lo que supone un incremento del 11,37% con respecto al año anterior y lo que todavía no está liquidado, pero se prevé que casi 11.000 puestos de trabajo se hayan podido beneficiar de estas ayudas de incentivos al empleo. En cuanto a la tercera de las grandes bloques, la intermediación y orientación laboral, el presupuesto ha sido muy similar al del año anterior, con una diferencia del 2,9%, que han sido 27,3 millones de euros, de lo que se han beneficiado 8.700 usuarios de orientación e intermediación. El Servicio Público de Empleo, en su conjunto y a través de sus diferentes órganos de servicio a los ciudadanos, ha atendido, por dar una cifra global, el año 2022, a 200.000 usuarios en sus diferentes facetas de formación, intermediación, orientación, atención al público en las oficinas de empleo, atención por vía internet, vía telemática, etc. Al final, 200.000 personas de Castilla y León han sido atendidas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Entramos ya, para no hacerlo muy extenso, vamos a entrar en la caracterización de lo que son las ayudas de empleo local. Por un lado, vamos a analizarlas en esta primera diapositiva desde un punto de vista orgánico. Me refiero a que lo que hemos logrado hacer durante el año 2022 ha sido reconfigurar estas ayudas sin hacer muchas variaciones, haciendo pequeñas variaciones, pero reconfigurarlas para que respondan a lo que es la realidad demográfica y sociológica de Castilla y León. Por un lado, en la base de la pirámide tenemos las ayudas generalistas, las líneas L, la mayoría las conocéis. En amarillo figuran las que son también beneficiarias las diputaciones provinciales. La base general a las que pueden acceder todos los municipios, ahí lo veis, 2.248 municipios y el 100% de los municipios pueden acceder a las líneas de ELEX y a los programas mixtos de empleo. Y esa base general es la que dota de mayor presupuesto para crear una base para que sea suficiente para todo el territorio. Y en total se convocaron, han sido unas concesiones, en este caso son concesiones de 37,4 millones de euros de los que se han beneficiado 3.253 personas de Castilla y León y con una inversión media de 11.500 euros por persona. En segundo lugar, la siguiente fase de la pirámide son los municipios, como veis, en las siguientes fases de la pirámide, antes de llegar a los dos últimos puestos, son cada vez, vamos, teniendo una menor población cubierta, pero una mayor proporción de municipios cubiertos. Y la relación de inversión es inversa, para que podamos, porque con eso hemos podido atender con más recursos a quien más lo necesita, que son los municipios pequeños. Por eso hay esa relación inversa entre la pirámide y las inversiones que hay a la derecha en los segmentos verdes. En segundo lugar, como decía, tenemos las ayudas para los municipios de menos de mil habitantes, la famosa línea Mayel, que estos municipios son un total de 237 municipios y atienden a un 82% de la población de Castilla y León. Ahí se han dedicado 6 millones de euros, que han beneficiado 269 usuarios o personas que han podido acogerse a estas contrataciones y la inversión, al ser personas mayores de 45 años, se dota con más inversión. La inversión por persona contratada es de una media de 22.305 euros. En la siguiente posición de la pirámide están los municipios de más de 5.000, aquí hay una división entre las dos siguientes, están por un lado los municipios de más de 5.000 habitantes y los municipios de menos de 5.000 habitantes. En cuanto a los municipios de más de 5.000 habitantes, son 60 municipios, como sabéis, y abarcan el 67% de la población de Castilla y León. Ahí se concentran tres líneas de ayuda, como son la línea Jovel, la línea para menores de 35 años. Lo hemos ampliado este año para que hubiera más usuarios que se pudieran acoger a esta línea. La línea Quintel, que es una especie de línea similar al Tour, pero en diferente tramo de municipios. Y la línea Elpes, para la primera contratación, lo veremos en la siguiente, desde un punto de vista funcional. En estas tres líneas hemos concentrado casi 10 millones de euros, 9,6 millones de euros, de los que se han beneficiado 614 personas, con una inversión media de 15.635 euros por puesto de trabajo incentivado. El siguiente tramo lo configuran los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son muchos más, 2.188, pero concentran la mitad de población que el tramo anterior, concentran el 33% de la población de Castilla y León. En esta línea está la famosa línea El Tour, que todos conocéis, en la que se han dedicado, se ha incrementado el presupuesto este año, se han dedicado 15,1 millones concedidos para incentivar 1.859 puestos de trabajo, con una inversión media de 8.123 euros por puesto de trabajo. Los dos últimos tramos, como podéis ver, son las líneas que se conceden en subvención directa. Ahí tenéis a la izquierda el resto de las líneas que acabamos de comentar. Se conceden en subvención en régimen de convocatoria de régimen competitivo. Y las últimas dos tramos son los que se dedican o bien a diputaciones provinciales exclusivamente o bien a determinados municipios por sus características específicas para atender una población específica o una serie de circunstancias específicas. Tenemos por un lado las líneas El Met-Montel y AIR, que son las líneas para los agentes de impulso rural. Ambas líneas, como veis, tienen un asterisco, porque en algunas de ellas también el Consejo Comarcal del Vierto se está incorporando y vamos a seguir incorporándole a todas aquellas líneas en las que podamos, Gerardo. Y veis que en esas tres líneas exclusivas para las diputaciones la inversión ha sido de 9,4 millones de euros con 766 puestos de trabajo incentivados y una inversión media de 12.272 euros. Y ya por último, el último tramo son situaciones específicas, especiales, como son las edades del hombre para dos municipios en concreto, donde se ha celebrado el año pasado en Sahagún y Carrión de los Condes, la línea Minel para los municipios mineros, de la que forman parte 31 municipios, y la línea del Plan de Empleo Agrario, que se beneficia exclusivamente la provincia de Ávila y que son 44 municipios y que sois los más representados. Y por eso hemos querido hacerlo aquí, porque sois los más representados de todo este elenco de líneas. En estas tres últimas líneas la inversión ha sido de 4,2 millones de euros, que en el que se han beneficiado 1.095 puestos de trabajo, con una inversión media de 3.800 euros por puesto de trabajo. El total de todas estas iniciativas ha resultado una inversión de 81,6 millones de euros, con casi 7.500 puestos de trabajo incentivados, y una inversión media total de casi 10.900 euros por puestos de trabajo incentivados. Pasamos al segundo análisis, que es el análisis desde un punto de vista, podríamos decir que este análisis anterior ha sido desde un punto de vista de la cohesión territorial, y desde un punto de vista de la cohesión social, que es lo que comentábamos antes, hemos hecho otro análisis desde ese ámbito, desde ese tipo conceptual, y por un lado lo hemos dividido en tres grandes bloques. El primer gran bloque es el de obras y servicios, el segundo gran bloque es la formación, el empleo y la primera experiencia profesional, y el tercer gran bloque es la dinamización económica e impulso rural en zonas rurales deprimidas. Los dos primeros grandes bloques tienen una inversión muy similar, en el primer caso 40 millones de euros en el caso de obras y servicios, y en el segundo caso formación, empleo y práctica profesional, primera experiencia profesional, 36,6 millones de euros. La diferencia entre ambos es la inversión, la inversión es más fuerte en temas de formación y de primera experiencia profesional, por eso tiene una inversión de casi 15.500 euros por puesto de trabajo incentivado, y han resultado 2.365 puestos de trabajo incentivados, y en obras y servicios la inversión es el coste del puesto de trabajo, con lo cual la inversión se reduce a los 9.132 euros por puesto de trabajo, y se han incentivado 4.372 puestos de trabajo. En el primero de los casos, obras y servicios, tenemos cuatro iniciativas diferentes, de menor a mayor envergadura, son la línea de obras y servicios de interés público y social, la famosa línea es para fomentar la contratación de personas con discapacidad, ELEX, que se invierten alrededor de 5 millones de euros, con una incentivación de 1.043 puestos de trabajo. La segunda línea en importancia es 8,3 millones para obras y servicios para la mejora ambiental y prevención de incendios, las famosas, el MET, y a la que se ha añadido este año 2022-2023, Montel, con 718 puestos de trabajo incentivados. La tercera línea en cantidad de inversión, 8,7 millones de euros, es para obras y servicios de interés general y social, en la que se unifican o se tramitan tres líneas, que son JOBEL para la contratación, el fomento de la contratación de personas jóvenes menores de 35 años, MAYEL para la contratación de personas mayores de 45 años, y las edades del hombre, que también entra dentro de esa categoría de interés general y social, con la que se han incentivado 526 puestos de trabajo. Y, por último, en esta sección, la línea de apoyo en obras y servicios para el sector turístico y cultural, que este año hemos ampliado un poco las coberturas, se han invertido 17, casi 18 millones, 17,8 millones de euros, con una incentivación de 2.085 puestos de trabajo, se compone por las líneas El Tour y Quintel, como decíamos antes, El Tour dedicado a un segmento de población, de población mayor, menor de 5.000 habitantes, y Quintel con la misma idiosincrasia para las poblaciones con más de 5.000 habitantes. En cuanto a las líneas de formación, empleo, primera experiencia profesional, más enfocada a ese rango conceptual, como decíamos, tenemos dos grandes iniciativas, que son los programas mixtos de empleo y formación, a los que se han dedicado 32,3 millones de euros, se han concedido 32,3 millones, y a los que agradecemos por parte de las administraciones municipales y las entidades y las diputaciones, que también invierten de su propio presupuesto una parte importante para llevar a cabo estas iniciativas, con una serie de puestos incentivados, que han sido 2.210 puestos incentivados, y luego la línea que se ha puesto en práctica este año para el fomento de la primera experiencia profesional para municipios de más de 5.000 habitantes, que se ha realizado a través de dos convocatorias, como sabéis, con un importe concedido total de 4,3 millones de euros y 155 personas que se han podido beneficiar o se están beneficiando de esta iniciativa. Queremos dar más peso también a esta línea en el futuro y dar las máximas facilidades que podamos. Somos conscientes de que ha habido varios municipios que no han podido entrar, pues porque somos conscientes de que hay municipios que tienen muchos problemas, la estructura funcionaria dentro de los municipios, pues a veces no es toda la buena que deseable, hay municipios que tienen problemas con los secretarios, hay municipios que tienen problemas de gestión, y por eso vamos a intentar facilitar lo máximo posible y extenderla todo lo que podamos para que más personas egresadas de la universidad y de formación profesional, que es a lo que se dedica esta línea, tengan esa posibilidad de tener su primera experiencia y tener contacto con las entidades locales que son el alma mater y la raíz de nuestra región. Y por último, tenemos un tercer gran ámbito en el ámbito de la cohesión social, que es la dinamización económica e impulso rural en las zonas rurales deprimidas. Por un lado, son dos grandes bloques, aunque son tres líneas, el primer bloque son casi 5 millones, 4,7 millones de euros para incentivar 382 puestos de trabajo en las líneas Minel de los municipios minores, los 31 municipios mineros de Norte de León y Palencia, de los que también estáis aquí representados, y que en total, como he dicho, se invierten, además de esta línea, se invierten en los agentes de impulso rural. Durante varios años se han venido invirtiendo para que no solo sea la dinamización de la contratación de los puestos de trabajo, sino que haya una serie de personas encargadas de buscar proyectos de dinamizar esos pueblos que tienen más problemas de dinamización económica. Y, por último, la ayuda de zonas rurales deprimidas. Me estoy refiriendo, como sabéis, a Avila, al programa de empleo agrario, en la que, por un lado, nos incentivamos 377 puestos de trabajo o compensamos a la financiación estatal, que también se recibe con esos 400.000 euros, para incentivar esos 377 puestos de trabajo. Y ya por finalizar, con un par de diapositivas, comentaros que vosotros en vuestros municipios sois los que acogéis las 54 oficinas de empleo. Estamos encantados de colaborar siempre con vosotros. Para nosotros es de especial importancia colaborar con los municipios, con los ayuntamientos en las que se sitúan estas 54 oficinas de empleo que se extienden por toda la red de nuestra región. Y poner en valor el trabajo del Servicio Público de Empleo, en el que se realizan, tenemos los datos cerrados de 2021, estamos cerrando los de 2022, pero para que se vea la importancia del trabajo del Servicio Público de Empleo, se visitan en 2021 casi 60.000 empresas, 61.000 nuevos usuarios en la oficina virtual de empleo, 268.000 descargas de la aplicación móvil que tenemos para todos los usuarios de la oficina virtual de empleo, el boletín electrónico que emitimos, se lo descargan 70.000 suscriptores, 4.000 puestos de trabajo gestionados por el CIL de intermediación directa entre los empresarios y los trabajadores inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, un alto grado de satisfacción del 97%, lo valoró con más de un 7% entre los usuarios del Servicio Público de Empleo, y 5.548 usuarios han sido atendidos o bien en persona o por teléfono a través de las oficinas de empleo para buscar trabajo en Europa a través de la red EURES. Además de esta red, tenemos, como sabéis, los centros de formación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Tenemos ocho centros, más un nuevo centro que se va a crear y cuando se acaben las obras de Somacil empezarán las obras de construcción de Soto de Garray para la construcción de este nuevo centro de formación del Servicio Público de Empleo en Soria. Y, bueno, también hay novedades, como ha comentado el vicepresidente antes, la normativa estatal no hace más que poner pegas para el fomento del empleo a través de los puestos de trabajo y a través de la normativa laboral. Ha sido un año muy difícil, un año en el que hemos tenido que salvar muchas dificultades a nivel normativo, legislativo y regulador, pero todo ello nos estimula para salvar estas dificultades y ser originales y creativos a la hora de mejorar nuestro trabajo. Como sabéis, tenemos ocho centros, pero tres de ellos son de referencia nacional, el de referencia nacional de Salamanca, de profesiones cárnicas, lácteos, panadería, pastelería, confitería, molinería y alimentos diversos, el del Centro de Referencia Nacional del Espinar en Segovia, de actividades culturales y recreativas y el Centro de Referencia Nacional de Valladolid de electromecánica de vehículos y carrocería de vehículos. Ante las dificultades que nos han planteado durante 2022 el Ministerio, porque han sido imposibles contratar profesores expertos para llevar a cabo toda la formación que teníamos prevista en estos centros de formación del Servicio Público de Empleo. Lo que vamos a implementar durante el año 2023 y 2024, va a ser un proceso que va a continuar durante dos años, es una nueva forma de gestión de la formación profesional en nuestros centros de formación para que tengamos mayor capacidad y con mayor flexibilidad a la hora de contratar cursos. Van a ser cursos que van a seguir un modelo de alguna comunidad con la que estamos trabajando para implementar este nuevo modelo a través de la contratación de los cursos de formación y de los expertos docentes. Y para finalizar, dos cositas más, para no prolongar la exposición. Estamos elaborando, para todo esto que hemos contado, seguir trabajando en la mejora de nuestras líneas de ayuda y de nuestra colaboración con las entidades locales. Y lo que vamos a hacer este año es, ya tenemos el borrador en marcha, y os lo haremos llegar para que nos hagáis vuestras propuestas, un plan exclusivo, estratégico, para las líneas de empleo local y social. Y digo exclusivo, porque hasta ahora no había tenido en la entidad propia el empleo local y social. Siempre había estado imbuido, embebido, dentro de las líneas del plan anual de empleo en el que cabía todo, era un totum revolutum. Y este año, por fin, vamos a disponer planes específicos para iniciativas específicas como es la economía social, como es el empleo local del que estamos hablando, como es el fomento del empleo autónomo, etcétera. Y, bueno, nada más decir que las líneas principales de este plan son, como no puede ser de otra manera, reducir el desempleo, dar más estabilidad al empleo, sobre todo, teniendo de la mano de las entidades locales y sociales, nuestro reto principal es crear empleo de calidad y la inclusión social y sociolaboral plena. Y nuestros objetivos específicos los hemos marcado en cuatro líneas, promover políticas activas para el asentamiento de la población en el territorio, aumentar la actividad laboral de jóvenes y mayores de 45 años y otros colectivos vulnerables, contribuir al empleo de calidad y mejorar las capacidades profesionales de las personas desempleadas. Finalmente, y ya no quiero finalizar sin pasar, porque era muy largo, esto ya más o menos es lo que os he contado en resumen, ya hemos resuelto, como sabéis, y se están notificando las ayudas de los programas mixtos de 2023 y el resultado, hemos incrementado en cinco millones esas concesiones que entre cuatro y medio y cinco millones esas concesiones de las que hablábamos antes, este año se han concedido 36,3 millones de euros para programas mixtos, se van a realizar 219 programas mixtos, de los que 196 serán ejecutados por entidades locales, de los que se van a beneficiar 2.194 personas que van a recibir formación en su puesto de trabajo y gracias a vosotros por la vuestra colaboración, estas líneas de programas mixtos no se puede ver en la diapositiva, pero ya os lo comento yo, están concentradas en las zonas que más lo necesitan, la famosa yo lo vengo, yo siempre lo he dicho, Castilla y León tiene que ser capaz de integrar a todas las provincias y hacer que sea un desarrollo un desarrollo equilibrado de todas ellas, tenemos la parte oeste y el sur de la región en la que se necesita un esfuerzo más importante para realizar esta cohesión social y territorial, León, Zamora, Salamanca y Ávila son para mí los puntos en los que hay que incidir en todas las líneas de ayuda por parte de la Junta de Castilla y León y aunque aquí no lo veis, las provincias que más proyectos han conseguido y que más financiación han conseguido son precisamente esa L que yo llamo de Castilla y León y que es la más necesitada y sin más vamos a proceder ya a la firma de los convenios y estamos abiertos a todo aquello que nos queréis hacer llegar para mejorar todo este trabajo que hemos hecho durante 2022. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos